La que paga a ganar 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 Hola que tal Muy buenas noches A Super Heroes llega la ñapa, ganate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo desacercarte a nuestro punto Super Heroes más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas De suerte Bienvenidos al sorteo número 3625 De la fantástica sorteo autorizado por Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados Encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario De apuestas permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior el 5624 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente Pesadas y certificadas por los delegados De este sorteo Jugamos la fantástica y muchísima suerte Para todos Llegó Super Chance de Super Heroes Que te paga más Con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe este a 420 mil Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas Se han detenido las balotas Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 0 En la segunda balota Tenemos el número 3 En la tercera balota Tenemos el número 5 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 6 0356 Es el número ganador Del sorteo de hoy 7 de febrero Del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Pinillos En el departamento De Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que paga ganar Feliz noche